¿Qué es la UNAM? Tenemos una vinculación con la UNAM de tipo amistoso y colaborativo. Nuestros proyectos se hacen en conjunto, generalmente son proyectos desde intercambio académico hasta intercambios artísticos. Resulta que después de un evento que se llamó Ibermuseos, se hizo un análisis del estado en el que se encontraban los museos en Costa Rica y el Instituto Cultural de México detectó varias áreas de oportunidad para atraer especialistas mexicanos a que cubrieran enseñanzas a los museos en Costa Rica. Así que esta iniciativa se nos hace muy interesante de parte de la UNAM porque viene a prestar un verdadero servicio. Los especialistas mexicanos que han venido son de primer nivel, de los mejores museos de México. Entonces han venido a coadyuvar a que crezcan los museos de diferente manera, a impulsarlos en el sentido del tratamiento a públicos, de la museografía, de cómo se desarrollan los temas de conservación sobre todo. Este es de los principales objetivos porque Costa Rica tiene un acervo enorme de piezas arqueológicas, por ejemplo, pero tiene una gran necesidad de conocimiento de cómo conservar a sus piezas, de cómo preservar en buen estado todo su patrimonio.